Juan D'Artés sigue sumando problemas en su vida desde que la actriz Thelma Fardin lo denunció por una presunta violación ante la justicia de Nicaragua. Ahora, D'Artés, quien se fue a vivir a Brasil después de que se hiciera pública la acusación contra él, recibió otro revés. El actor fue desvinculado de la ONG Proyecto Solidario Tigre, entidad de la que era padrino desde hace tres años, imagen de archivo. Thelma Fardin acusó a Juan D'Artés de haberla violado durante una gira de Patito Feo, en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años. Foto, Ariel Grimberg. La ONG Proyecto Solidario Tigre empezó ocupándose de ayudar a diversos comedores de esa localidad bonaerense y en los últimos tiempos, se centró en la lucha contra las adicciones. Sus autoridades optaron por desvincular a D'Artés de la organización, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En diálogo exclusivo con el portal Teleshow, el presidente de la ONG, Pablo Rossi, declaró, D'Artés fue padrino durante tres años consecutivos. Sin embargo, al hacerse pública la primera denuncia de Calu Rivero a principios del 2018, hablamos con él y acordamos que lo más conveniente por el bien de proyecto era que él se alejara hasta que se aclarara la situación. Hasta ese momento, él hablaba de una difamación mediática explicó. Pero después comenzó una seguidilla de denuncias por parte de otras actrices por lo que no volvió a apadrinar a la organización. Y, finalmente, hace unos días apareció el testimonio de Telma Fardín, esto nos duele mucho a todos los que lo conocíamos. Incluso yo he pasado muchos momentos con él, con su mujer y con sus hijos, manifestó Pablo Rossi. Cuando la ONG empezó a dedicarse a la lucha contra las adicciones, Rossi publicó el libro, Adicciones, un camino con salida. Allí, incluye referencias a D'Artés, con quien tenía una muy buena relación a quien estaba agradecido por su ayuda a la ONG. En el libro hablo de D'Artés y su familia, porque yo los veía muy frecuentemente manifestó Rossi en la entrevista con, Teleshow. Y esto fue un shock. Pero nosotros seguimos trabajando como siempre. Ahora, le dimos otro rumbo a la organización. Y, aunque sin padrino, seguimos adelante, concluyó Rossi.